Pues bueno, ya conseguí mi misióncita para sacar mis otras 40 gemitas y tener los 6k de gemas. Bienvenidos a este video que es Paco Pening, el cual en teoría estoy grabando justo después del anterior. Pero que ustedes estarán viendo el día siguiente, así que hola, 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 nos vemos ayer. Vamos a ver, pues, a ver, aquí está mi misión en mi 40 gemas, venga. Tenemos 6.000 cerraditas, vamos a la tienda. Miren, con todo lo que hay que juntar para Chirulamens, queda un mes por lo menos para que se vaya bien, decidos del milagro. Eso quiere decir que podemos gastar, no sé, 4 o 5 gemas, o algo 5k, y en el mes juntar suficientes para los Chirulamens. En teoría, ¿no? Entonces vamos a tratar de sacar aquí los Chirulamens, lo cual pues es los Chirulamens, ¿no? Y si me salen algunas cosas de las que ya les había dicho, pues también las quiero. Ya lo revisé, así que no me voy a hacer el sentido, solamente les diré que como van a estar los Chirulamens a más de uno. Sin más, este, sin más dilación dirían los videos de lo que no. Es que, es que, el Inferno y Tienes Esquip, no es lo cual de las dos, que es sobre más feo con el Chirulamens. La última, la Infernity Launcher, y la, el Demon, el Arfing, aunque ya tenga los 3, ¿no? Pero bueno, si se usan esto ahorita van a poder, este, para poder llevar 2 Launchers. Tampoco. 3 Demonios, ¿no? O sea, yo digo que, en el tercero, menos. 3 Demonios, ¿no? Y en el cuarto tampoco. O sea, 4 putos sobres del principio sin nada. Si, tienen un chingo de consistencia, pero pueden enviar. Y así, de plano, así, directamente, ya no. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Porque el riesgo debe ir mucho más alto. ¿Qué será? Ah, no sé. ¿Hay esa CR? Tal vez pudieron aplicarla de 3 a 3, ponerla de 3 a 3. Ah, y equilibrio de gravedad. Y así. Serás deshecha. Ahí. Y dos del otro, con el skill, pero... Bueno. Está bien, es que... Nada, pues hay una que no estaba contemplada. No estoy tan en contra de... Esta sí la ocupo, supongo. ¿Es otra vez esa? Encontrarte los desmolescos, ¿no? Pero no es como que... O sea, ahí empiezan y empiezan y empiezan tu pinche campo impasable por donde lo vas a pasar, ¿no? Pero si van segundo, la mayoría de veces se mueven. Y a veces, yendo primero también, no te pueden dejar todo, ¿eh? Ocho. Así que... En lo que sí estoy en contra es de estas cartas que no son una vez por turno. Como lo decían, pero el kilonche está aquí un buen viticón. Y... Una bestia de cristal. Avanzada. Y en el show de 10, según viene una de esas... Según por el agua cuando pasa eso, y vienen... Ah, vienen dos. Tres. A ver. Ajá. Dos veces la misma. Y el corazón de cristal. Porque el top 1 de la cárcel, la llevaba. Y porque la verdad es que ese de agua es muy molestito. Y esto les da la consecuencia, aunque no tampoco creo que haya sido... Como que necesiten tocar esto. Y chica, esta vieja, toda fea. Igual y luego la prometen a dos, ya saben cómo son. Están dando estando en el escenario. No, 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 ni mis también la madre, para mí no se juegue. Esto, esto sí es importante. Este, el... Balinxel, Blinzo Fogata A2. Mágico. Significa que ya no puede llevar Salomon Great Lady Dibug. Porque no hay un... Staple es importante en la Pula 2. Pero también significa que no se puede combinar con McKnight. No, 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 no. A ver, sí, es lo único que les falta. Ya no pueden jugar el dibujo, tienen que llevar al pinche el a2. Y aquí... Le hago aquí, Body Banishment. Y... Y Infernoite. Bien. Infernoite era una... Un deck facilísimo de tocar para Konami. Que no se iban a alteritar el corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente lo armó buscando McKnight. Y los que no, pues entraron a la caja, le dieron una vuelta, y vamos, adiós, buenas tardes. Porque... Bueno, son como con armaduras, ¿no? Sí, el Decatrón lo debe llevar a tres, pero pues se puede jugar con dos, ¿no? El de Viati, pues con los dos que te salgan, ¿no? Y si en el camino te salió lo Nunku, chingón se lo mete así, ¿no? No hay problema, el dicho Nunku no es indispensable. Así que... Pues tocar esta cátedra a dos... Van a tener que, o sí, sacar... O sea, esto es que tener Void Management es casi como traer seis, este... Void Fist. Y Void Fist es lo que les hace el turno uno buenísimo, ¿no? Aparte de todo, con Void Fist necesitas tú aventar al cementerio otra mágico trampa, este... Infernoite, ¿no? Así que van a tener que jugar su triple Void Fist, su Void Manishment. Auxilio Konami quiere que juegue... ¿Cómo se llama? Ya había versiones que le jugaban a tres, así que van a tener que jugar la dos o a tres. Para poder continuar, la verdad es que les mata un poco la consistencia y hace que ya no sea como que... Ah, Infernoite va primero, te dejó, te dejó este... Void Fist te va a ganar. Ya es como, bueno, hay maneras en las que no podría suceder esto, ¿no? Para mantener manos bien. Y aquí viene lo fuerte, miren esto, miren esto. Goki Suprex, Goki Rematch y Goki Finishing Move a tres. Las tres a tres, ¿qué quiere decir? Ahí vienen dos. Y si tú quieres jugar Goki como se estaba jugando hasta ahora, ya no se puede, ¿por qué? Goki Suprex, que es tu abridor de jugaras, ¿te quieres ver siempre? Y no ha sido kurikara... Tres.com Una pieza muy importante e indispensable, Rematch. Podrías prescindir del Finishing Move, y de todas maneras va a haber escenario donde hagas un boteca potente, ¿no? Y si no, por lo menos vas a dejar a tu oponente semi-muerto, ¿qué es lo que no quiere? Con Amino, que agarres y... Ah, bueno, voy primero, te dejo un mono con negador, te niego tus jugadas, voy, te mato. Ah, voy segundo, bueno, te hago triple tifón, te limpio, te quito tu volumen, lo que sea, y te hago un perfil que te pegó con puta 16.000. Además de que 3FX abusaba mucho de ir primero y dejar al otro güey y subirse la vida, ¿no? O de ir al segundo, hacer tu combo matón, subirte hasta 10.800 de vida, y si por algún azar del destino lo ponen de más a morir, pues bueno, tenías un chingo de vida para dar una remontada, ¿no? De por sí Goki no es un de que puede ser más que una remontada, ¿no? Parece que el cuerpo humano solamente aguanta una remontada Goki. Es como, bueno, ya dejaste tu... tu master auger, y de todas maneras el oponente no se murió, con el otro turno le bajas al great auger, y si el oponente no se muere, ya no tienes como continuar, ya no tienes como volver. Suponiendo, ¿no? Porque si hay dex muy resilientes que pueden llegar a resistir los dos intentos de OTK. Entonces yo creo que lo ideal, o se deja de jugar, o se juega con Goni Sky y su skill. Ahorita hice ahí un... Un... como yo creo que se puede seguir jugando. Ya no va a ser tan potente, pero va a seguir haciendo cosas bien satánicas, ¿no? Luego tenemos aquí McKnight Blue Sky a 3, y World Legacy Memory. Esa está bien. El Blue Sky se jugaba ya prácticamente estándar a 2, y la World Legacy Memory es una mamada. Dudo que haya personas que digan, bueno, voy a llevar dos Memories y yo en solo McKnight Blue Sky. Bueno, podría haber locos, ¿no? Porque finalmente es buscable, te la busque el Púrpura. Podría llegar a haber eso también, que se juega uno, el Blue Sky y dos World Legacy Memory, para aumentar la resistencia, porque en turno uno muchas veces tienes el problema de que si tú empiezas, por favor, a veces no tienes como tú dejar presencia. Y sobre todo la trampa negadora, ¿no? Lo que buscas es en turno uno dejar tu... Tu amanecer, ¿no? Ya, 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 ya. El link es una opción. Dejar la trampa y en el cementerio que esté el... El güey es que se mueve el lugar, el índigo. Para poder negarle al oponente, ¿no? Negarle todo. Entonces, pues, bueno, supongo que esto sí les baja un poco de consistencia. Gata. Ahora de meter a dos esa vieja, ¿no? Por favor. Les baja la consistencia, pero no los va a matar. Van a seguir estando ahí, molestando un buen rato, ¿no? Y luego tenemos lo que ya no está en la lista. Alister, está bien. El índigo que ya merecía salir de Rabanne. Luego, Gandora, también. Porque eso fue meta muy poco tiempo. Y ahorita que lo pongan libre, tampoco creo que sea meta. Pero eso va a haber más el de paraquiles que se lo armaron, ¿no? Como yo. Los del péndulo fuera de Rabanne. Obviamente solamente tenemos uno, porque este mundo... Pero quiere decir que ya no choca con la... La finche canta Quick Play de los Metal Fogos. Y que los Metal Fogos lo pueden jugar. Tal vez por ahí Odai, no creo. Pero por ahí podría jugarlo. Otras mil gemitas. Pero no me ha salido la dama Juanso. O Diddy, Diddy. Diddy no podía llevarlo porque este... Nada, nada, tampoco creo que Diddy. Estas es para matar al fuego. No, a menos que salga el gol de escatequia fuerte de... De... De péndulo, es como... De hecho, hacen falta los péndulo magos y más artistas. ¿Será que sí? ¿Mágicas con estas dos? De hecho, por lo menos no. Me iba a ir haciendo. Esta mamá de nunca vivió estar en la banca. Qué bueno que salió. Pinche cosa fea. Citri. Está bien. Estos me son bien molestos, pero son caros. No, poca gente los tiene. Completos. Luego, Shirenei Solitari. Uff. Mientras que me matan uno de mis decks. El pinche Goki me liberan otro. Ya no tiene limitaciones. Ya lo puedes llevar con lo que tú quieras. Con las pinches Dragón, Preservición de Hielo. Y con unas compulsores. Los huevos que pinchen los huevos. Rock Souls Dragón. Mírame, por más, dame huevo de riqueza. Como me gusta el de Rock Souls Dragón. Y lo tengo completo. Así que lo voy a volver a jugar. Y... Se puede combinar con Rocket. Así que... Ojito ahí. Está bien. Los pinches Elementor no han hecho nada en mucho tiempo. Ni creo que realmente el que lo saquen haga algo. Aunque... Estando a Lister Libre, muy probablemente se puedan combinar de nuevo. Y pues a ver qué diabluras hacen estos huevos, ¿no? Yo soy yo de Shien. Los Six Samurai ya están a nada de estar completamente libre. La full power. Qué bonitos. Lo tengo en nuestra cuenta de la que no puede acceder ahorita. Porque pinches team me pide la... La rescate otra vez de datos. Sí. Sí. Ok. El de mi que se den un mundo. Todas feas. Tener el que quiere. Ok. Ahora... También va a caer. Esto va a ser el día 10 de marzo. No estamos a... 12 días. 13 días de que se aplique. O sea que si tienen estos decks que van a ser molchados. Apurenle a llegar a King of Games con ellos, ¿no? Denle su último. Sí. Su último baile. Que sí. Y luego tenemos skills. Y aquí... Solo son 3 creo, pero... A la verga, ¿no? Tenemos skills para hacer de balancear las Hero Lions, Colin Howell y Exist Galaxies. Ya tengo 5. En cuanto a Hero Lions y Colin Howell son 2 de la vida. Y Exist Galaxies. Nada más porque aquí me garantiza su muerte. En su cabo, carnal. Y ya. No, no, no. Tal vez sí llenan. Voy a craftear los demás. Pero no tenemos Hero Lions. Antes nos decía que... Ah, miren, ahí vienen 2. Durante este duelo puedes convocar normalmente o colocar a Elemental Gironeo sin sacrificar. Además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo. Que en un turno cuando es convocado normalmente Elemental Gironeos. Ah, no. Cuando es convocado simplemente. Envía una carta de tu mano al cementerio. Adhiere Super Polymerization en tu deck. O Super Polymerization en tu contacto. Mira Curfusion. Y este fue de tu deck a tu mano. Entonces envía 2 cartas al azar en la Spatient. Y desde fuera del deck al cementerio. Ahí estás. Una UR. Y adhiere Elemental Gironeos y va a Ineos tu expatio. El segundo Mudoran. Esta es que solamente puede cruzarla. Aplicarla si comienza a hacer un duelo por donde contenga que compre las exquisiciones. Entonces contiene al menos 10 monstruos Hero. Y no otros monstruos. Ah, sí. Y ningún giro. Otro que no sean Elemental Hero. Para que no le pones simplemente Elemental Hero y ya. Entonces contiene al menos 5 monstruos de fusión. Y contiene ninguna otra fusión que no sea Elemental Gironeos o Neos o Neos Spatial Monsters. Sí, digo ya. Con AVI. Sácame del sol también, por favor. Durante este duelo puedes convocar normalmente. Bueno, si te da igual. Tienes sacrificar. El siguiente fue que puedes ver usado si convocas normalmente Elemental Gironeos. Aquí es diferente porque antes era en el que has convocado. O sea, aquí tienes que verlo con un convocado normal. Utopia. Ayer una super polimerización de tu deck o polimerización o Miracle Contact o Miracle Fusion desde fuera del deck a tu mano. Ya no te pide descartar. Además envía de 2 a 6 diferentes. Que aparte ya tenía. 2 de 6. O sea, sigue viendo de 2. Pero supongo que te dejo elegir, ¿no? 2 de 6 diferentes al azar, ¿no? Igual, tal, igual. No mames. Eso no cambió. ¿1 en 2? Supongo que el pull de los que puedes aventar sí cambió, pero bueno. ¿4? Y adhiere Elemental Gironeos. Que no es un olor. ¿Verdad? A tu extra de... Ahí los tiene. ...y todo lo demás está igual. Pero que ya no te pide descartar. No puede ser. Aquí viene algo, aquí viene algo, eh. Callados, callados. Ese ruido. El puto pedo. Ah, luego Golem Hall puede ser usado en el turno 2 en adelante. Bueno, les adelanto. Lo único que diferencia es que ves desde ahorita. Ya no te pide que pase turno, ¿no? O sea, ahora la skill es envía un nivel 8 tierra desde el monstruo. Que puede ser un convocado normal. O colocado al cementerio desde tu mano y adhiere un Fossil Fusion. O una carta como fue así ahí, el Fossil Fusion. En su texto. Desde tu mano al deck. Ah, tu mano es el deck. Este es el duelo que comienza desde el duelo. Duelo con un deck contender. ¿Qué es esto? Tu deck contiene al menos 7 monstruos y ningún otro monstruo que no sean rocas. Tu deck contiene al menos 5 monstruos de fusión. Y ningún otro monstruo de fusión que no sea de Fossil Fusion, ¿no? O sea, que de fusión. Todo lo demás es igual. ¿Qué? Lo único cambio aquí es que ya no te pide que sea turno 2 en adelante. Lo puede ser desde el primerito. Y digo, Xis Galaxi. Todos sabíamos lo que sí, Xis Galaxi, ¿no? Avientas un... ¡No! Un galaxy del deck. ¡Qué común! Y en el... ¡Maya de esa fotón Lord! ¡Ay, bueno! A tu extra deck. Y también podías aventar un galaxy de tu... De tu deck y uno de tu mano, para que este turno puedas convocar un galaxy Xis que tenga 4.000 de ataque o más, con un solo galaxy X de Fossil Dragon. Y era los dos, este... Podías hacer los dos. Una vez por duelo y una vez por turno, cualquiera de los dos. O sea, esto era generalmente... Voy primero. Bueno, pues pongo Fossil Lord, ¿no? Voy segundo. Bueno, pues voy directo por el cabrón que este... Que... La otra, ¿no? La de convocar con un solo galaxy. Y si vas primero, generalmente, te dejo el Fossil Lord. Te dejo ahí, este... Una negación que es ese güey, en la búsqueda, en el otro turno ya hago la otra parte del skin. Ahora, envía un monstruo galaxy desde tu mano a los semientes. Y uno, uno desde la mano y uno desde el deck al cementerio. Y ya no son... Eh... O sea, es... Porque de hecho, si se acuerdan, antes era... Ajá, me gusta. Para la verdad, todos ustedes. Aquí vas a tener que, para aplicarla, sí o sí, tener uno en la mano, un galaxy. No vale un fotón. O sea, necesitas que sea el galaxy, sí o sí. Entonces, puedes usar uno de los siguientes efectos, una vez por turno. Ay, lo... Y solamente pueden ser usados una vez por duelo, cada efecto. ¿Sigue siendo lo mismo? O sea, puedes hacer los dos. Me debería quedar una para los... Qué chingados con ese pinche ruido. A ver, pues, pasa camión. Esta madre también tengo cinco, no puede ser. Como no sé si sí o sí o no, voy a dejar tres. Bueno, como decía, sigue siendo lo mismo, ¿no? Puedes utilizar cada uno en nuestro turno y... Cada uno una vez por duelo, ¿no? Bueno, o sea, uno, uno. Es igual, los cientos es igual. La diferencia es que ahora te añade a Neo Galaxy Aisotun Dragon. Ya no te añade a Foto Aisotun Lord. Y el otro es el mismo, ¿no? Solamente que ahora ya no es... Puedes convocar un Galaxy Aisotun Dragon. Un Galaxy Aisotun Dragon, que es de turno, utilizando un solo este... Utilizando un Galaxy Ais como material solamente una sola vez. Esta habilidad solamente puede ser usada si comienzas un duelo con un deck y excluyendo el extra deck que contenga al menos 10 Galaxy y ninguna otra carta que nos hagan Foto Aisotun Galaxy. Sí, 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 esto ya es mío. Ah... Ya lo tenía, pues, de antes. Adiós, Foto Aisotun Lord. Ahora quedamos con 55. Miren, el deck se puede seguir jugando, pero ya no tiene este turno 1 tan fantástico. O sea... A la verga... No vas a dejar al Neo Galaxy Ais en turno 1 porque... Nel, o sea, el güey, lo que hace es apagar a los monstruos del oponente y si no hay monstruos del oponente no vale la pena. Creo que a lo que se va a jugar más es a dejar al... Vamos, sí. Un poquito Galaxy Ais ahí parado para que para ataques... ¿Cómo si te lo revives con Galaxy 0? Le pegan y se va a volver de 0, sí, pero no se va a destruir. Luego le intentan volver a pegar y se destierra con otro. Y te deja vulnerable y liberto para los ataques y aparte ya no tienes negación. Y ya no tienes búsqueda, así que... Sería 1, 2... Ay, carnax, y cómo me duele. Algo no es brillante. Y eso fue todo. Estos van a entrar el 16, según parece. Del 15 al 18 de marzo. Pongan el 15 ya entró. Y el texto va a cambiar hasta después. Bueno, no sé cuándo es después. Voy a checar primero. Y, pues, bueno, es todo por la vallis, ¿no? La vallis, ¿no? La vallis, ¿no? Ay, me falta reír un dragón, ¿no? Ya no quiero. Que estuvo potente. Nada, vamos a revisar. Aquí, rapidito. ¿Cuántas temas nos trajo puros aquí? Ya que, pues, viene la caja. Con la caja nos van a dar... Así que, pues, bueno, casi lo conseguimos. Casi, casi. Más lo que sacamos de aquí. Más... Y, pues, eso sería todo por el vídeo. Gracias. Barbar me la escurosa que son 1.500 de la caja. Y lo que pongamos aquí, lo que vamos a tener disponible para... Así que, pues... Si quieren abrir la caja como de extra, ¿no? Como de gratis. Que nos va a dar el juego. Menos lo que tengamos ahorrado, ¿no? Como en el caso de vernos que me has venido. Les dejo mi ahí. A ver, son 10. Si quieren. Y entre las cuentas, así que cuando esté grabando, decir la otra, ahí les pongo lo otro. 40. Y, pues, cuenta. Muchas gracias. 60. 70. 80. 16. 60. 64. 64. 6. 64.